¡Hola, Speed! ¿Cómo estás hoy? ¿Estás listo para la carrera, Speed? ¡Hoy vas a competir contra dos naves espaciales! ¡Pero tenemos que arreglarte primero! ¡Oh! ¡Él es Rob, el mecánico! ¡Él va a conseguir que Speed quede listo para la carrera! ¡Vamos, vamos! En primer lugar, colocaremos un nuevo motor. ¡Vamos a poner un nuevo alerón en la parte trasera del coche! ¡Speed irá más rápido con estos! ¡Vamos! ¡A continuación, vamos a quitar las ruedas y colocar una cubierta de modo que pueda usar sus alas! ¡Ahora, vamos a poner las cuatro alas! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Wow! ¡Te ves increíble, Speed! ¡Grande, Speed! ¿Estás listo para la carrera? ¡Ah! ¡Es una carrera de amigos! ¡Esta va a ser una carrera emocionante! ¡Los tres participantes están en la línea de salida! ¡Speed, cuidado con la señal! ¡Tres, dos, uno, ¡partieron! ¡Impresionante, Speed, ya los alcanzaste! ¡Mira, hay una lluvia de rocas por allí! ¡Cuidado, Speed! ¡Bien hecho, Speed! ¡Impresionante, Speed! ¡Impresionante, Speed! ¡Ahora es el momento del Super Loop! ¡Ahora es el momento del Super Loop! ¡Y sí, Speed está ahora en primer lugar! ¡Y Speed gana la carrera! ¡Bravo, Speed! ¡Y felicitaciones a todos los participantes! ¡Nos vemos la próxima vez, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!